hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo esta semana signo de sagitario antes de comenzar sagitario yo te quiero pedir que en el momento en el que tú lo desees y puedas cierres tus ojos inales y exales y te pongas en paz contigo mismo contigo misma y desde tu corazón levantar una plegaria para todas aquellas personas que han vivido en carne propia la fuerza de la naturaleza que llegue a su mente cuerpo y alma la paz y la resignación pero también el entendimiento que si tú así lo deseas le puedas pedir a la madre tierra que muestre su amor con nosotros y que sea pues que ya no sea tan devastadora si en tus manos está poder acercarte a algún centro de acopio y poder apoyar con lo que tú tú desees o puedas te lo agradeceré te lo agradeceremos mucho toda la gente que lo necesita y bien pues ahora vamos a comenzar con tu horóscopo para esta semana en el aspecto general te dice el universo que tú tienes el valor para salir adelante estás floreciendo estás saliendo de ese momento de oscuridad estás resurgiendo está saliendo esa semilla que se había plantado meses atrás y que ahora está volviendo a brillar está volviendo a ser feliz y está volviendo a la vida en el aspecto del trabajo del dinero del negocio pues estás un poco estresado o estresada relájate yo te invito a que te metas a la oración a la meditación para que te ayude a entender cómo administrar mejor tus ingresos para que lleves una mejor convivencia en el aspecto laboral y puedas tener más paz y tranquilidad en esa área en el aspecto del amor pues te dice que hay un vacío si tú ya estás en una relación llámese de pareja de noviazgo en la que tú quieras en la que tú como tú le llames hay un vacío no estás a gusto con esa persona que estás compartiendo tu vida ha llegado el momento de hablar de externar y si lo mejor es la separación pues entonces lleva a cabo lo que en tu vida te va a dar felicidad y armonía lo que te va a llenar y te va a satisfacer si aún no estás en una relación pídele al universo que te permita conocer al amor indicado y de igual manera no necesitas estar con una persona para ser feliz para estar completo para estar completa así que llénate de amor de comprensión de respeto para ti mismo para ti misma y posteriormente llegar a la persona indicada a tu vida en el mensaje de los ángeles te dice el ángel de la confianza que te va a estar acompañando esta semana así que déjate guiar por esa energía vas a empezar a tener una energía como de entusiasmo como de levantarte más temprano hacer ejercicio como comer mejor con mucha seguridad vas a salir a la calle déjate llevar por el ángel de la confianza y verás que las cosas van a ser muy muy diferentes en tu vida para esta semana signo de sagitario en el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice el universo no tomes nada personalmente ignora las opiniones de los demás también te dice hagan lo que hagan sientan piensen o digan los demás no lo tomes personalmente opinan conforme a su propio sistema de creencias por eso cualquier cosa que piensan de ti no es de ti sino de ellos yo te invito a que este pensamiento o este mensaje lo copies en una hoja y lo pongas en un lugar visible para que lo hagas tu lema toda esta semana ahora te voy a dar tus puntos de la suerte para esta maravillosa semana signo de sagitario tu día de la suerte va a ser el domingo tu número de la suerte es el 8 tu hora de la suerte es a las 7 de la mañana y tu color el azul turquesa o rosa en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado este video este maravilloso horóscopo semanal yo te doy las gracias porque estás suscrito o suscrita a mi canal te invito a que lo compartas para que cada día podamos ser más y más personas en la energía de lanza de luz yo deseo que esta semana las cosas vayan mejor en tu vida con ese éxito y prosperidad que se te promete yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima